Florida, Estados Unidos. Un hombre fue atacado por un tiburó luego de haber acudido a bucear para celebrar su aniversario de boda en los callos de la Florida. Los hechos ocurrieron este pasado sábado, en el Parque Estatal John Penecamp, Coral Riff en Quilargo, según confirmó la Guardia Costera de Estados Unidos. De acuerdo a Telemundo, un testigo dijo que el hombre originario de Georgia celebraba su trigésimo aniversario de bodas, cuando sorpresivamente fue mordido en la pierna. En un video difundido se observa que en un bote varias personas intentan ayudar al hombre que sangraba fuertemente de una pierna. Un testigo mencionó que incluso un miembro de la tripulación saltó al agua para ayudar a la víctima. La Guardia Costera informó que el afectado fue trasladado a un hospital de la localidad, pero su estado de salud se desconoce. En esta nota, callos de la Florida, Estados Unidos, tiburón ataque aniversario de bodas.